En la colonia Misión Cerritos, aquí en Saltillo, un conductor se pasó un alto y provocó un choque. Por circular a una velocidad inmoderada sobre una estrecha calle, un joven protagonizó un percance vehicular la madrugada de lunes en las inmediaciones de la colonia Misión Cerritos. El incidente se presentó cuando el responsable que circulaba sobre la calle Misión de San Marcos a bordo de una camioneta de la línea Chevrolet omitió por completo su señal de alto. Esto lo llevó a quitarle el derecho de paso al operador de una vagoneta Ford Escape, que transitaba con vía preferencial sobre la calle Misión de San Andrés cuando fue embestido por el descuidado chofer. Tras el encontronazo, ambas unidades terminaron con diversos daños y fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja para valorar el estado de salud de los involucrados. Afortunadamente, el incidente solo arrojó pérdidas materiales de consideración que quedarán a cargo del causante del siniestro, quien fue asegurado por elementos de tránsito municipal. Imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.